Yo creo que cuando vea a Belinda ahí, sí le cuento mi historia. ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Que qué! ¡Que qué! ¡Que qué! ¡Que qué! ¡Que qué! ¡Que qué! ¡Por favor, haz, ¡que este bloqueo valga la pena! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí, amigo, yo te bloqueé! Sí, amigo, perdóname, pero pues de eso se trata. De eso justamente se trata. Me voy a fajar, mira, muy bien. No, 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 este es mi espacio. Yo también estoy en mi carril. No, no, este es mi espacio. Es más, tú te estás saliendo de... Estás en la banqueta. No, no, todo esto es mío. Ya empezamos, ¿no? Este es mi carril. Ven, aquí arriba. No sé qué decir, no sé qué decir. Aquí es donde se... Soy Prudence, tengo 25 años, soy de la Ciudad de México. ¿Cómo te llamas, cómo te llamas? Prudence. Prudence. Pues nada de prudencia en ti, mi hijita. Hasta el nombre. ¿Qué onda con su voz? ¿Qué le pasa? Espectacular. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos esto con seriedad. Le voy a contar qué pienso. Estamos serias. O sea, esto es una seriedad. Le voy a pensar qué cuento. No, le voy a contar qué pienso. Ok. Yo pienso que la voz de este año, ¿no? Es un artista integral. La voz de este año tiene que ser algo así. Una persona que toque, que cante, que sea autora. La voz de este año tiene que ser todavía más completa que la del año pasado. Entonces, la única manera de superarnos que tenemos es encontrando un artista completamente integral y diferente. Ella es totalmente diferente a todo lo establecido, por lo menos en las seis voces que yo llevo. Ella es totalmente diferente. Gracias. Si ella fuera la ganadora de la voz este año, no se parece a ninguna de las voces que yo he estado participando. Entonces, ¿por qué? Por la originalidad. Por lo completa que es con su... Con su... Con su...